Así que antes de empezar vamos a jugar Chuy, vieron la bomba esa que plotó en Líbano, ¿no? Mamá Bueno, vamos a jugar Vale, lo que vamos a hacer en este vídeo es jugar el torneo este de doble Lysir, ¿vale? Lo vamos a jugar con el de Montapuerco Pero antes vamos a jugar aquí una batalla de muerte súbita, así rápida para calentar Y ya nos metemos al torneo Vale, le damos a batalla Vale, ahí estamos Voy a poner aquí el móvil un poco mejor Vale, nos ponemos por aquí detrás la mosquetera Este me empieza con el caballero por allá Y para no quemar el Lysir, yo voy a ir tirando esto así por aquí Vamos a poner aquí un cañón también Vale, vamos a poner por aquí el golem de hielo Nos tira bruja por esa parte Yo voy a poner aquí una mosquetera Bueno, voy a tirarle por aquí un tronco primero Y pongo aquí la mosquetera Vamos a hacer esto así Cabrones, espera de ahí Vale, vale, nos cargamos todo esto Y le tiramos por aquí un Montapuerco Con un espíritu de hielo Vale, nos tira Terla Y tiene también el caballero este de mierda, tío Vamos a hacer una cosa ahora Aunque no me llega, creo, ¿no? Vamos a entretener esto así Vale, no pasa nada Vale, estamos quemando el Lysir No me gusta eso Vamos a tirar esto así Vamos a tirarle un Montapuerco Vamos a ver qué pasa Vamos a tirarle también un espíritu de hielo Vale, vamos a tirar No, no, no le des a la mosquetera Vale, por lo menos Vete, vete de ahí Vale, vale, vale Hemos salvado chicos aquí De milagro Vale, tiramos esto así Y ahora nos va a tirar seguramente El Terla, tío Vale, nos va a venir este cabrón Vamos a hacer así Vamos a hacer así Y nos lo llevamos de paseo Nos sigue atacando El cabronazo este Vale, le metemos aquí a todo Nos va a tirar el Terla No Vale, ahí está el Terla Vamos a hacer así Vale, se cierra y no le damos Eso está bien Vale, tiramos esto así Esto por aquí Vamos a tirarle un espíritu de estos de hielo Vamos a tirarle otra mosquetera Vamos a tirar esto así Y esto así Vamos a tirarle un espíritu por aquí Está bien Vale, le metemos presión Vamos a tirar este aquí Vamos a tirarle un poco Vale, estamos haciéndole pupa aquí Estamos aquí haciéndole pupita Vale, le tiramos esto así Le tiramos esto así Acaba de perder Vamos a tirarle con todo ahí Vale, chicos Esta es nuestra Le hemos metido muchísima presión Ahí está Veis tío Mega caballero al 10 La torre al 9 O sea Estoy ganando Porque soy un puto crack Vale, nos vamos a venir aquí Al torneo este de doble elixir Vale, el mazo que vamos a usar Es ese Vale Y nada Vamos a tirarle, chicos Vale, el torneo es de doble elixir Así que Doble elixir Con el mazo este de montapuercos Es una locura un poco ¿Sabéis? Porque esto Va ciclando súper rápido Tío Y te tienes que tirar cartas Por todos los lados Y bueno Y te vuelves loco Vale, este No me hace nada De momento Le vamos a poner el golete Y lo voy a poner aquí detrás Nos tira El gigante por ahí Vale, no pasa nada A nivel 11, tío Vamos a poner esto así Y esto así Vamos a tirar aquí La congelación Vale, chicos Ya la estamos liando Así Así de nada más Empezar, ¿vale? Es como mola Ay, señor, señor Qué mal, qué mal, qué mal Que lo hemos hecho, tío Es que no tenía aquí yo Buena rotación En el mazo De todas formas Este Ah, vale Espera Ah, coño No lo sabía Que se ponen todas las cartas A nivel 11 Vale Hacemos un poco de popa ahí Con el montapuercos Vamos a ver si Lo asustamos un poco Vale, perfecto No Me llevo ahí con la mosquetera Vale, tiramos esto así No pasa nada Vamos a hacer esto así también Y nos vamos a guardar el tronquillo Vamos a poner esto aquí Porque nos va a tirar El gigante No habla de la niña Vale, nos tira por ahí una valquiria Y si nosotros no atacamos Tío, al final Esto no funciona Así que Vamos a hacer esto así ¡Dios! Vale, chicos Perfecto Vale, vamos a hacer así Esto lo vamos a poner por aquí Vale, cuidado Defendemos bien Defendemos bien Y aquí venimos con nuestro monta Vamos a tirarle otro tronquillo Por aquí así No me lo se lo espere Vale, esto es torre, chicos Esto es torre Vamos a hacer así Lo defendemos un poco Y nos va a tocar ir Atacando por la otra parte Vale, ya Vale, chicos Esto Va bien Vale, tiramos por aquí un tronquillo rápido Vale, cuidado Que aquí hacemos pupa, eh A ver si hacemos ahí un Freddy Bueno Vale Perfecto Vale, le hacemos pupa, chicos Le hacemos mucha pupita Vamos a guardar un poco de visir No nos pongamos nerviosos Porque me va a tirar el barril Ahora mismo Vale Nada Lo hacemos por aquí Y atacamos Esto va a proteger un poco La mosquetera Lo quita un poco en el lado, creo, ¿no? Vale, se ha salvado un cabrón Tendremos aquí un poco ¡No! ¡No, tío! Esta es la última Vamos ¡Sí! ¡Sí! ¡Hostia, Joaquín! La que te ha caído Madre mía Madre mía, chicos ¿Cómo empezamos el torneo? Vaya tela, chaval Vaya partidón Vale, primera victoria Esto qué coño es Recoger ¡Hostia, que me la dan ya! Ah, sí, lo de abajo me lo dan al instante, ¿no? Y a mini Vitor Toda esta bella se ha hecho 32 victorias, ¿sabes? A ver, los mejores 36 Y este de aquí lleva 36 victorias Y ninguna derrota Cuidado Vale Continuamos con la batalla, chicos Buena suerte Gracias Buena suerte, compañero Vale, tiramos esto así Me estoy viendo que el tronco tarda un poco en salir, tío Vale, vamos a tirar esto así Este cabrón me lleva aquí Lockbait de mierda Pero Yo ciclo muy rápido Vale, me tira ahí un cañón No pasa nada No pasa nada, compañero Que tú has gastado Ay Porque tú has gastado ahí un cohetillo Ah, tiene aquí La infierno Vale, vamos a rotar rápido Ahora que he tirado La infierno Vamos a rotar rápido Ahora que he tirado La infierno Y el cohete Vale, se gasta la princesa Vamos a meter aquí Una bolilla Otro golpe Perfecto Vale, hacemos esto así Rotamos esto por aquí Y nos preparamos Para esto que viene por aquí Vale, chicos Vamos por delante Vamos a tirar El monta A ver si tira La infierno Y también le doy A esta Eso es lo que yo quería Estáis viendo Las estrategias, ¿no? Bueno Vale, me voy a tirar el barril Esto lo tengo así Vale Vale, me va a tener No sé si me tendrá El infierno ahí Dale un viaje ahí O dos Dos Bien Vale Vamos a tirar esto así Tirar esto por aquí Aquí, rodeado Rodeado Tiramos la mosquetera No deberíamos de haberla tirado Porque me va a tirar Ahora él Vale, justo va a morir De infierno Eso avanza Ahí está Vamos a traer esto Por aquí para allá Esperamos aquí Una mosquetera Ya sé que está jodido Aquí esta cosa, ¿no? No, ven No, ven Vale, vamos a Vamos a tirarle el monta ya Vamos a tirarle el monta ya Hostia Vaya partidores, chavales Vale Segunda batalla, segunda victoria Y recogemos ¿Eh? ¿No me lo dan? Ah, vale, sí Vale, chicos, vamos a por la tercera partida Con Dawn of Hills Vale Vale, aquí tenemos el mazico Siempre empiezo yo, tío Que no debería Pero es que no me gusta Vamos a tirar aquí un cañoncito Y ahora le ponemos el bolet de hielo aquí delante Antes de cagar la carrera Ahí está Vale, ha fallado La bola porque le quería dar al cañon Vale, estoy quemando el Ixir Me cago en la leche Vamos a tirar esto así Cuidado Cuidado Dale Ah, me ha enganchado Bueno, chicos Esta partida la veo jodida La veo jodida con ese globo Me está tocando las pelotillas Vamos a defender por aquí Vamos a defender por aquí Joder, tío Qué mal No pasa nada Vamos a ganar Vale Vamos a tirar esto así Vamos a tirar esto por aquí detrás Y vamos con nuestra monta por aquí Joder, de pies Vale, al príncipe Ahí está Pero ¿por qué no se me desvía el cabrón? Joder, tío Vale, creo que con la bola de fuego me cargo eso, ¿no? Vale, no se tendría que haber gastado eso ahí Está para atrás, cabrón Vale, si va a la torre del rey Me da igual Vale, si va a la torre del rey Vale, si va a la torre del rey Vale, si va a la torre del rey Fuera Joder, tío Con la torre de infierno esa No Vale Esta es la oportunidad, chicos Esto es la oportunidad Bueno, aquí le hemos hecho pupita Vamos a tirar esto así Ah, la mosquetera la voy a poner en el otro lado, tío Encima me da con la bola Vale, no tendríamos que haber gastado el globo Porque era Bueno, no, no Me dan, me dan por ahí, tío Vale, chicos No pasa nada No pasa nada Ha estado ahí, ahí, eh Venga, vamos con otra A ver si conseguimos, aunque sea tres victorias Y dejamos ya el vídeo Vale Macmanel, cuidado Del clan de los titos Vale, vamos a tirar por aquí el gole de hielo Este no me tira nada Vale, tiene Eso por ahí Vamos a tirar esto por este lado Vamos a tirar también la mosquetera Vamos a preparar por aquí el cañoncillo A ver si me tira algo Bueno, lo voy a tirar para no quemar el ship Vale, esto lo vamos a traer por esta parte Vamos a poner por aquí el cañoncillo Para que os vaya haciendo pupa Vale, estamos jodidos Con ese cabrón ahora Vale, buena defensa, chicos Una defensa Y le vamos a tirar el monta Y le vamos a tirar el monta también Ya lo hemos dejado Vamos a poner por aquí el cañoncillo Vamos a poner esto así Vale, le voy a tirar el monta por aquí Y esto así Vamos a tirar un tronquillo Vale, le hacemos pupita Madre mía, chicos Yo no digo nada de la calidad, eh Yo no digo nada Yo no digo nada Yo no digo nada No tendría que haber tirado aquí la bola y encima Ha tardado un montón en salir Vale, he tirado una bruja Creo que no tiene mucho el ship Así que le vamos a tirar esto por aquí Y nos preparamos para la defensa Ponemos el cañoncico Dale, otro Ahí está Vale, vamos a hacer esto así Nos quitamos la bruja Entretenemos con los espirituillos En mi PKS me da igual Madre mía Lo que estáis viendo, chicos Madre mía 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 Madre mía